En nuestra pregunta del día, hoy consultamos cómo valoran los lojanos la renuncia de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. También preguntamos si existe algún tipo de sugerencia sobre su reemplazo. Le hace tanto bien que va a haber paz, tranquilidad, parece que va a haber mayor seguridad y prosperidad, que eso se le pide a todos los ecuatorianos. ¿Algún nombre que a usted se le ocurra, de quién podría reemplazarle? Que sea la persona más idónea, honrada. Ah, es lo mejor, porque la corrupción es terrible y debe sanear a todo ese tipo de gente. ¿Podría sugerir algún nombre para reemplazarle? No, por ahora no, porque no creo, no tengo, digamos, ahorita en mente. Para mí ninguno, porque nada me dan, yo tengo que trabajar si quiero. ¿Le da igual? Me da igual, o sea, mejor que se haya ido, porque no hacen nada tan bien. ¿Algún nombre para que la reemplace? ¿Se le ocurre? No, no tengo ni idea, lo que sí fuera una persona que trabaje y haga algo por la gente, por el pueblo. Para mí parecer es excelente, porque con eso empezamos una nueva democracia, y ante la ciudadanía vamos a poder tener algo más efectivo dentro del gobierno. ¿Una propuesta de quién podría reemplazarla? Ahí sería una buena alternativa alguien de confianza que tenga el gobierno. ¿Algún nombre? No, no, no le podía decir, porque en realidad no. ¿Podría sugerir algún nombre para quien la reemplace? No. ¿No se le ocurre o...? No, no se me ocurre ninguno. Ahí tienen que decidir las autoridades que tienen que ver con el tema, yo creo que si ella tiene, si es culpable de algo, pues tiene que pagar y... Tiene que cumplir con la ley. ¿Podría sugerir algún nombre de quien la reemplace? ¿Alguien conocido por usted? No, no. ¿Es bueno que renuncie? Naturalmente tenía que renunciar, porque si no había otra cabida, no había que tener enemigos políticos. En los próximos días el tema deberá ser resuelto en torno a la renuncia por parte de la Asamblea Nacional, y de inmediato entrar a la discusión de quien le reemplace. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.